La cura oclusiva es un tipo de cura empleada en el tratamiento de lesiones de la piel y de las uñas. Consiste en el empleo de fármacos tópicos cubiertos con apósitos totalmente impermeables. Estos apósitos impiden la transpiración de la zona, consiguiendo mantener un microambiente con temperatura y humedad más elevadas. De esta manera se produce un incremento de riego sanguíneo en los capilares cutáneos y una mayor capacidad de penetración del fármaco en la estructura a tratar. Se emplea en lesiones con gran sequedad, como en las placas psoriásicas o eczemas, o con riesgo de pérdida de líquidos, como en las quemaduras, así como en lesiones ungueales, en determinadas infecciones por hongos o uñas demasiado engrosadas, en lesiones cutáneas de los pies con espeso y denso estrato córneo, como durezas o verrugas plantares, así como en afecciones musculotendinosas de estructuras superficiales, tenosinovitis o miositis y hasta en heridas o placas necróticas. Para ello solo necesitaremos tres cosas, el fármaco prescrito, un trozo pequeño de film plástico y un trozo de esparadrapo. Una vez limpia la zona, aplicaremos el fármaco en abundante cantidad, asegurándonos que la lesión o zona a tratar quede completamente cubierta por la pomada, la pasta o la crema. Posteriormente lo cubriremos con el film plástico, procurando que este abarque la zona a tratar y medio centímetro más. Luego protegeremos y sellaremos bien todo con el esparadrapo. Para retirar la cura, simplemente tendremos que despegar el esparadrapo y con una gasa limpiar los restos de medicamento y exudados que queden. Lavar con un buen chorro de agua potable y listo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.